Déjame, quiero beber de a poco tu corazón No ves que muero de sed porque me niegas tu amor Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no ¿Cómo quisieras saber qué dice tu corazón? La yapa ya te pedí cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí, más bien has dicho que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir cuando me dices que no Siento que puede morir de pena mi corazón Si no respondes que sí a mi pregunta de amor Diciendo siempre que no solita te quedarás Porque esta deuda de amor un día vas a pagar No se me vaya a quedar sola No te hagas más de rogar, negándome tu pasión Sé que te mueres por mí, aunque me digas que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir cuando me dices que no No te hagas más de rogar, negándome tu pasión No te hagas más de rogar, negándome tu pasión